Abre los ojos. Mi héroe, tus golpes me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, crecen mis temores y nace en mí un odio. Muchas de las violencias surgen en el propio hogar, entonces lo rico de la enseñanza de esta feria es que ellos han aprendido mucho, han aprendido mucho más de dónde denunciar, cómo denunciar, qué hacer cuando el estudiante vive violencia física, psicológica dentro del hogar. La fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes. Si crees que no te entiende aún, te lo prometo, pronto lo haré. Como papá y madre de familia, quisiera que no sufran de violencia psicológica a nadie. Con esto los jóvenes, las señoritas van a empezar a recapacitar y es una pequeña orientación también que se les está dando a ellos. Más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos son tu efecto, tus caricias, tus palabras y tus besos. Si su hija solo hubiera aceptado la ayuda profesional, no hubiera recibido flores. Dar un alto a la violencia y esto lo vamos a hacer con mucha educación, trabajando desde el hogar, continuando este trabajo en la escuela y bueno pues para formar, para ser generadores de paz, inculcar en nuestros estudiantes una vida en armonía. Si tenemos que enseñar a los estudiantes desde la familia y toda esta prevención de la violencia es en la familia y con valores. Solo abrázame y permítate seguir siendo mi héroe para toda la vida. Si hubiera una violencia contra la mujer, deberíamos ayudarla, orientándola, buscando si no información. Trato de aprender más que todo el conocimiento de mis derechos, el conocimiento de también hacerles conocer a las otras personas, las diferentes leyes que hay en la constitución. Que pueden hacer, si es que en algún momento llegan a pasar un tipo de violencia o pasar algún caso que no es correcto, ellas mismas tengan el conocimiento de ello y saber qué hacer. Porque cada vez que alguien suelta una lágrima, la tengo que soltar yo también. Porque cada vez que mi mamá llora, yo también tengo que llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!